La empresa Duomo estará presente en el noveno foro Alcaldes Hablando con Alcaldes, que se llevará a cabo el próximo mes de abril. Duomo aborda temas relacionados con la estructuración de proyectos de infraestructura y modelación de riesgos financieros que permitan implementar estrategias innovadoras y dinámicas para desarrollar nueva obra pública, proteger la existente y potenciar la asignación de los recursos públicos. El foro Alcaldes Hablando con Alcaldes es un espacio dirigido a funcionarios públicos.